¡Está lloviendo! Necesitamos ir a la mina a bajar más niveles. ¡Hola a todos! Yo soy Rokami para que no me conozca, así que por favor, perca tu snack favorito, tu bebida favorita, y espero que disfrutes de este video. ¡Hola gente! También es el cumpleaños de Alex hoy, vamos a ver qué podemos darle. No nos salió un enorme melón, lo cual es bastante triste, la verdad. Vamos a guardar los melones, vamos a vender algunos, pues yo creo que sí, la verdad. Vale, vamos a ver qué podemos guardar. Yo creo que me voy a hacer otro cofre para las cosas de comida y demás, tú. Porque en el episodio pasado, que por cierto, si no lo has visto, te invito a que vayas y lo veas, comenté que necesitamos guardarnos cultivos de algo, tú gente, porque es que si no, esto va a ser una locura. También tenemos los aspersores de calidad, por cierto, y vamos a poner esto acá. Necesitamos poner un orden en la granja de una buena vez. Vale, guardamos esto, y tengo dos semillas milenarias, no había visto que eran dos, tú. Vamos a guardar las semillas acá bajito, y ya estaríamos gente. ¿Qué puedo plantar hoy? A ver, tengo las semillas variadas, tengo las semillas de calabaza, esta. Voy a plantar las semillas de calabaza, ya está. Bueno, me dio un chile este, tú, es increíble. Increíble. Vale, vamos a guardar cosas, gente. Guardo esto aquí, lo ordeno, y ya estamos gente, ya estamos. Listo, a ver, vamos a hacer cositas. Vamos a empezar a poner más de estos aspersores de calidad, y el siguiente iría aquí mismo. El otro iría aquí mismo, puede ser, creo que sí. Vale, me faltaría otro más, gente. A ver si lo puedo hacer. Toma, y toma. Creo que se necesita solamente esto, ¿no? Sí, efectivamente, aquí estamos. Y el otro sería, pues aquí mismo también. Toma. A ver, ¿sí lo hice bien? Sí, sí lo hice bien, vámonos. Este de acá abajo no se va a poder, este, regar automático, ¿verdad? Pero si yo hago tal que así. A ver, vamos a ver cositas, tú. Vamos a ver cositas, porque es que si no, no avanzamos nunca. Necesitamos hacer muchas cosas. Necesitamos planificar muchas cosas, gente. Vamos a hacer así. Y vamos a hacer así. Necesitamos tres de estos. Necesitamos tres cuarzos también. Vamos a ir plantando las semillas de calabaza, esta amarilla. Y no sé cómo serán, porque creo que son nuevas, tú. Vale, plantamos, plantamos, plantamos. Y voy a ir por la asada para plantar la otra, tú. Vale, la asada. Aquí estamos. La asada de cobre, por cierto. Ese melón de ahí, yo no sé por qué tarda tanto, la verdad. No sabría decirte. Vale, y vale. Plantamos esta semilla de aquí. Y pues esto que también tengo por aquí. Ya estamos, ya está, ya está. Y me falta una, pero bueno, ¿cómo es posible que me falte una? ¿Cómo es posible? Estoy escuchando ahí cosas raras. Creo que son truenos. Pero no pasa nada. No pasa nada, gente. Dejamos el chile acá. Perdonar, aquí. Y vamos a hacer mermelada de melón. Ya está. No hay de otra. Hacemos mermelada de esto. Dejamos unos cuantos. Y nos guardamos los otros, tú. Necesito hacer más envasadoras también, pero no sé cómo se hacen las envasadoras. La verdad. Lo vamos a ver ahora. Envasadora. Necesita piedra, madera y carbón. Y el carbón es el que se me puede complicar un poquito. Las cosas como son. Carbón. Bueno, no, fíjate tú. A ver, voy a hacer 3, 4, 5, 6. Vale, solo puedo hacer esto. Es increíble. ¿Por qué solo puedo hacer esto? ¿Por qué solo puedo hacer esto? Por la madera, ¿no? Por la madera. Necesitamos talar también árboles, tú. Necesitamos talar árboles. Vale, guardamos y guardamos. Ponemos más de esto acá para tener ya una hilera de esto. Bueno, lo puse mal. Increíble. Puse todos mal. ¡Guau! Pongo esto aquí. Oye, ¿no lo puedo poner? Sí puedo. Y sí puedo. Ahora sí. Necesitamos más meloncitos. Melones. Melones. Estos melones. Y agarro los cuarzos, tú. Y pongo más melón aquí. Y aquí. Me falta uno ahí arriba. Lo estoy viendo. Oye, ahí estamos. Ya con estos melones. Bueno, mermeladas de melones que van a salir en los próximos episodios. Yo creo que tenemos tú. Vale, vamos a hacer más de esto. ¿Cómo? Ah, lingote de oro. ¿Y yo qué puse? Ah, lingote de cobre. Soy tonto. Un, dos, tres. Vale. Necesito tres de estos. Una, dos y tres. Guardamos el otro cuarzo. Y vamos a poner esto, aunque no se rieguen los demás. O no podamos aprovechar todo lo que riega esto. Lo vamos a poner aquí. Y ya estaríamos. Tengo que ver si muevo este corral de aquí. Porque necesito espacio para mis cultivos. Para poder cultivar un montón de cosas, gente. Necesito el espacio. Cien por cien. Pero no pasa nada. No pasa nada. Lo vamos a llevar, pues, dos de estos. Dos melones de calidad plata. El cangrejo no me lo puedo comer. Pero lo voy a guardar por cualquier cosa. Vemos si en las setas hay, pues, setas. Básicamente, en nuestra cueva de setas. Vale, sí hay. Necesitamos vender esto. Que, por cierto, si no sabes este archivo, esta granja. La hicimos antes, un mes o dos meses antes de que saliera la nueva versión. Y cuando salió la versión, yo ya tenía la cueva de las setas. Y he visto que algo nuevo que agregaron. Es que si tú elegías las setas, te sale como una cajita extra. Pero simplemente es para poner a secar las setas. Y te den como una comida o algo así. No sé muy bien qué es, porque es algo nuevo. Lo he visto fuera de cámara. Uy, qué bueno que me traje la asada. Porque mira, unos benditos gusanillos. Un libro más para el museo, que está bastante bien. Porque creo que hay un logro de leer todos los libros que encontremos. Es una locura. Vamos a ir a la mina lo más pronto posible. Vamos a ver si podemos bajar hasta el último nivel. Aunque no creo, porque estamos en el nivel 105. Ojo. Y son 120 o 125 niveles. Algo de eso. La verdad no me acuerdo muy bien. Espero que no se me complique mucho. Porque en esos niveles ya más profundos nos quitan vida un montón. Vale, estoy viendo ahí un diamantito. Voy a picar estos ya que estamos. Para subir el nivel de la minería. Que por cierto, vamos a ver cómo vamos en los niveles estos, tú. De habilidades. Vamos bastante bien. Las cosas como son. Pero bueno, como no jugamos así como mucho. Pues no avanzamos tanto. Y como solo traigo esta serie al canal un día sí y un día no. Pues vamos a ir un poquito lentitos. Pero no pasa nada. Lo vamos a poder lograr. Gente, lo vamos a poder lograr. Aquí hay un montón de oro. Lo estoy viendo. Wow, cuánto de oro hay. Está la bajada ahí. Y eso está muy bien. Bien, hemos subido un nivel de habilidad. Si bajamos, picamos un montón de cosas. O combatimos y subimos de nivel. Subimos de nivel. Bueno, ahí estoy viendo un bendito murciélago de estos rojos. Me preparo para enfrentarlo. Y toma. Un golpe. Dos espadazos. Y en el tercero, perece. Vale. Nos dio otra bajada, lo cual está bastante bien. Ese no me gusta, tú. Ese de aquí no me gusta. Vale. No, no. Quita, 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 quita. Aqueroso. Uy, 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 uy. Rollo de enano 3. Vámonos. El rollo enano 3. Venga. Venga. Estamos avanzando ya en los rollos enanos. Eso me gusta un montón, tú. Vale. Esto es una esmeralda, por cierto. Y nos vamos a la bajada rapidísimos. Rapidísimos. A ver cuántos niveles podemos bajar. Y cuánta vida nos van a quitar. Yo espero que no nos quiten mucha. Porque si no... Me voy a enojar bastante, la verdad. Vale. Un cuarzo, lo cual está bastante bien. Estoy viendo cosas por allí. Estas piedras me interesan más que las otras. Porque se supone que dan más experiencia. Yo lo sigo diciendo en cada capítulo. Porque es que todavía no estoy muy seguro de si es verdad o no. Y este corre un montón, tú. Quita, 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 quita. Y menos mal, tú. Menos mal. Creo que podríamos craftearnos nosotros un anillo. El cual yo creo que me voy a craftear para el siguiente episodio. A ver si puedo craftearlo. Vamos a ver la receta. Y es este, el anillo de piedras preciosas. A ver si me lo puedo craftear al finalizar este episodio. Espero que me acuerde. Hoy es el cumpleaños de Alex. Pero ya vimos que podríamos regalarle. Lamentable, la verdad. Porque no le estoy dando regalos a los habitantes de aquí. Y estaría muy bien empezar a subir el nivel de amistad con todos. Vale, vamos a ver qué onda. La bendita bajada. ¿Qué pasa con la bajada, tú? No me ha salido la bajada, o sí. No, no me ha salido, no me ha salido. Tarda un montón en salir la bajada, ¿eh? Increíble. Es lo que más tarda, yo creo, ¿eh? La bendita energía me está bajando. Pero no veas cuánto, tú. Venga, un melón de calidad plata. Y nos recuperamos casi todo, tú. Es una locura el melón este, tú. Vale, la bajada. Menos mal porque iba a empezar una horda de esas. Y no me da mucha gracia. Quita, 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 quita. Menos mal, tú. Que me he estado acercando demasiado. Y yo me estaba quitando vida, tú. Lo estaba viendo. Es increíble. A ver, ¿qué hay por acá arriba? No veo minerales ni nada interesante. A ver, ahí veo una mena de oro. Pero solamente una, ¿no? Me traje la asada por una cosa, gente. Creo que si nosotros picamos aquí con la asada en estos montones de tierrita, podríamos obtener cositas. Mira, tú. Arcilla oro. Arcilla de gratis, ¿eh? También nos viene bien para ciertas construcciones que nos pide Robin. En donde nos pide Robin arcilla, tú. Vale, muy bien. La verdad, me gusta. Hay un tip. Por si quieres conseguir arcilla, ven a la mina. Con la asada, busca un montoncito de tierra y vas a obtener un montón de arcilla, tú. Vale. Vale. Y vale. Porque creo que es la única forma de obtener la arcilla, tú. Y no es con... Bueno, a ver, así es como excavando, ¿no? Creo que sería la única forma. Y lo veo bastante lógico, también te digo. La bajadita, la bajadita siempre se me va a complicar, tú. No es así, siempre. Ya llevo 29 de oro, tú. Es increíble. Y con esto, treinta y tantos de oro, tú. Treinta y tres. Mira, tú. Es una locura. Lo que puedes obtener en un ratito de minerales es una locura, tú. No de piedras preciosas, pero de minerales sí, tú. Vale. Una geoda, menos mal. Menos mal porque no estoy obteniendo la bajada. Está... Bueno, la bajada. Menos mal, tú. Ya estamos en el nivel 109. Bajamos otro y tenemos el ascensor, tú. Y todavía es tempranito. Eso me gusta mucho. ¿Podría hacerme una minibomba o algo? No puedo. Increíble. Bueno, un cangrejo de estos. ¿Estos cangrejos son diferentes o qué pasa? Porque son como rosas, tú. Bueno, bueno, bueno. Un cuarzo ahí veo. Un enemigo de estos de cabeza flotante. Eso me puede complicar la situación porque avientan fuego y ese me da sí o sí. Bueno, bueno. Bueno, menos mal. Bueno, hay otro de estos acá. Quita, quita, quita. Quita tú. Quita tú. Quita. Bueno, bueno, bueno. Que te quites. Te estoy diciendo. Bueno, menos mal tú. Vale. Otra geoda. Muy bien lo de las geodas, ¿eh? Muy bien. Tengo que tener cuidado con la energía. Ahí estoy viendo la bajada. La hemos obtenido bastante bien. Pico estas dos piedras y nos vamos. Adiós, murciélago. ¡Bueno! ¡Oh! Botas especiales. Espaciales, perdón. Botas espaciales. Vámonos. Vámonos. Las cambiamos. Y tenemos, yo creo que las mejores botas del juego, ¿no? Vale. Ya cambió el entorno. Ya es un poco más rojizo. Estamos en el piso 111. Y vamos a ver qué nos trae por aquí. Qué aventuras nos esperan. Qué peligros nos esperan. Porque parece que esto es bastante peligroso, la verdad. Estoy viendo. Vale. Cuidado con la energía. Tengo que tener cuidado con la energía. Que no se despierte el venido de murciélago. Que se despierte. Y ya cuando esté preparado con el arma, toma. Toma. Y para tu casa. Vámonos. Vámonos. Vale. Tenemos un montón de zanahorias que podríamos comernos. La bajada, muy bien, la verdad. Bueno, bueno, bueno. En mi imaginación no todo está como más rojizo, tú. Porque nos estamos acercando al centro de la tierra. ¿O qué pasa? Quita. Vale. Vale, vale, vale. Uy, estoy viendo ahí cosas que no me gustan. Bueno, bueno, bueno. Quita. Dos. Y para tu casa. Murciélago asqueroso. Vale. Estoy viendo muchas piedritas de estas que me gustan picar. Lo cual está bastante bien. Estoy viendo aquí lo que... Esto es aguamarina o algo así. No me acuerdo muy bien. Aguamarina, sí. La tiene. Increíble. Esto es amatista. Esto me viene bien, la verdad. Uy, la bajadita. Ya no tengo espacio. Ya no tengo espacio. ¿Qué puedo tirar, tú? Mira, me puedo comer la uva. Me como la uva. Agarro la amatista. Me quito de en medio al bendito slime este asqueroso. Pico esta y nos vamos para abajo. Vale. Entonces son casi las diez. Hoy ya tenemos de bajar otros pisitos más. Toma, 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 toma. Quita de en medio. Menos mal. Más zanahorias. Muy bien. Muy bien, la verdad. Esto. Esto que estamos viendo está bastante bueno. Yo creo que podríamos bajar hasta el final. Fíjate tú. Bueno, a ver. Me estoy precipitando. Porque es que ya son las... Bueno, tú. Ya son las diez. Diez, tú. Si yo encuentro rápido las bajadas, yo creo que podemos bajar bastante bien. Tenemos ya aquí... ¿Nos falta uno más? Uy. Venga, venga. Uy, pero es que hay cosas ahí. No, no hay nada. Nos vamos, nos vamos. Vale. Quita de aquí. Quita de aquí, bendito. Murciel aguasquero. Me está golpeando el bendito. ¿Pero cómo no le pego? Bueno, ahí está. Vale, son ya casi las once, tú. No creo poder bajar otro piso más, ¿eh? No creo que bajara otro piso más. No importa. Hemos bajado hasta el piso 115. Y eso es un avance muy bueno. Nos vamos a ir a la casa. Vamos a guardar todo lo que obtuvimos el día de hoy. Vamos a ver si podemos craftearnos lo que quiero. Y yo creo que este episodio está bastante bien. La verdad. La verdad. Si tú también lo crees, por favor, déjame un buen like. Coméntame qué te está pareciendo. Este episodio ya casi estamos por acabar. Y bueno, gente. Está muy, pero muy bien, la verdad. No me quejo para nada. Necesitamos también, en los siguientes capítulos, ir a talar árboles. Más árboles sería lo esencial. Porque es que, si no, nos quedamos sin madera, tú. Y eso no puede ser posible. Vale, guardamos aquí cositas. Guardamos aquí. Guardamos acá. Con este botoncito con el que podemos guardar las cosas más rápido. Guardamos la zanahoria y las botas estas de Fakir. Pues las guardo por aquí. Sin más. Me quedo a las geodas de magma y el rollo enano para dárselos a Gunten en el siguiente capítulo. Y vamos a ver el crafteo de esto. 5 esencias solares y 5 lingotes de hierro. ¿Tengo lo suficiente? Pues yo creo que sí. 1, 2, 3, 4, 5. Y me lo crafteo. Que se supone que este es el anillo que te da luz y el anillo magnético juntos, creo. Lo pongo y ya tenemos luz constante en nosotros. Bueno, ya es tan tarde. No me había fijado. Es increíble. Ya vamos a acariciar a nuestro gatito. Que por cierto. Bueno, no. Ya no me va a dar tiempo. Creo que no acariciar a mis gallinas el día de hoy. Lamentable. Pero hemos desbloqueado una receta. Transmutar a oro. A ver. Está bastante bien. No me cajo para nada. Ganamos 1,000 de oro. Solamente por los melones. Wow. Wow. 1,400 de oro. 1,500 casi de ganancia. Yo si gano 1,500 diarios. Yo allí ya me... Bueno, bueno, bueno. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Una lluvia verde ha descendido sobre el... Bueno, bueno. Bueno, gente. Esto es de lo nuevo de esta actualización. Y lo veremos en el siguiente episodio, gente. Así que por favor suscríbete si no lo estás. Deja un buen like. Activa esa campanita y comparte ese video. Y nos veremos en el siguiente episodio con la lluvia de dudosa procedencia. Te chao.